Hola, ¿alguna vez te has puesto a pensar de dónde viene la riquísima sal que se asoma a tu comida todos los días? La sal es un verdadero tesoro para nuestras vidas y principalmente para la gente de Guerrero Negro en Baja California. A orillas de la laguna Ojo del Liebre se encuentra la salina más grande del mundo. Deja más de 100 millones de toneladas de sal. Este increíble lugar lo mismo produce sal que es un hogar de miles de aves marinas. Okunero para las ballenas bebés. En nuestras manos está el Planeta Vida.